Ecuador, el país con más ríos. Ecuador es un país pequeño pero rico en su naturaleza. La nación tiene el sin igual de la mayor cantidad de ríos por kilómetros cuadrados del planeta. En su área de 283.561 kilómetros cuadrados alberga unos 2.000 ríos y arroyos. Cabe mencionar que en la época de lluvias muchos se desbordan y afectan a la población.